¡Ey! ¿Qué tal, cocinillas? ¡Bienvenidos a Cocina con Máximo! Hoy no se imaginan la delicia que vamos a preparar. Patatas rellenas de boloñesa con puré de patata. Sí, ya lo sé, suena espectacular y lo mejor es que es fácil de hacer. Así que, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en esta receta que va a hacer que tus comensales pidan más y más. Y ojo, porque además, les voy a soltar unos cuantos truquillos que van a subir el nivel de este plato a otra dimensión. ¿Listos? ¡Empezamos! Lo primero que haremos son nuestras patatas. Agarra cuatro buenas patatas, del tamaño que te guste, y con un tenedor, pínchalas como si le debieras dinero. ¡Eso es! Ahora, directo al horno a 200 grados por unos 30 o 40 minutitos, o hasta que estén tiernitas. Un truco aquí, si las pinchas bien, se cocinan más rápido y no explotan en el horno. ¡Nada de patatas voladoras! Mientras las patatas están en su sauna personal, nos lanzamos a por la boloñesa. En una sartén grande, echamos 500 gramos de carne molida. Yo uso carne de vacuno porque tiene un sabor increíble. Pero si prefieres otra, no hay problema. Echamos sal y pimienta al gusto y doramos bien la carne. Consejo de chef, no la muevas demasiado. O se te cuece en vez de dorarse. Cuando ya esté doradita y con ese olorcito que da hambre, la sacamos y la reservamos en un bol. En la misma sartén, agregamos un poquito más de aceite de oliva si hace falta y metemos una cebolla picada bien fina, junto con un pimiento rojo, uno verde y una zanahoria bien picaditos. ¡Ah! Y no te olvides del puerro, todo bien picado. Y si te gusta el toque picante, añade unos jalapeños. ¡Uh! ¿A quién no le gusta un buen picante? Si no eres fan, tranquilo, puedes prescindir de ellos. Echamos también tres dientes de ajo triturados y removemos bien. Echamos sal y pimienta al gusto. Aquí viene el truco. Una cucharadita de comino y pimentón picante o dulce. Si prefieres un toque más suave, eso va a dar un sabor a otro nivel. Cocinamos las verduras hasta que estén pochadas y sueltas toda esa magia. ¿Sientes ya el aroma? Pues ahora le echamos un chorrito de vino tinto. ¡Oh! Sí, dejamos que reduzca el vino. Y cuando lo haya hecho, volvemos a meter la carne molida en la sartén. Mezclamos bien y a esto le añadimos tres cucharadas de pimiento choricero y 200 gramos de tomate frito. Ya tenemos nuestra boloñesa lista para la fiesta. Ahora volvemos a nuestras patatas. Las sacamos del horno y vamos a cortarles una tapa, como si estuviéramos abriendo un cofre del tesoro. Con una cuchara, vaciamos el interior con cuidado de no romperlas, porque las vamos a rellenar. Ahí está la magia. Rellenamos las patatas con nuestra boloñesa deliciosa. Pero esto no acaba aquí, amigos. Vamos con el puré de patata. En el bol donde colocamos la patata que sacamos, agregamos dos cucharadas de mantequilla, aplastamos con un pizza puré o tenedor, un poco de sal y nata, ajustando según cómo de cremoso queremos el puré. Lo colocamos en una manga pastelera y con mucho arte, lo ponemos por encima de las patatas rellenas. Para terminar, cubrimos todo con queso rallado. Consejo, usa un buen queso que gratine bien, tipo mozzarella o cheddar. Metemos las patatas en el horno otra vez y cuando veas que el queso está bien gratinado, la sacamos. Espolvoreamos un poco de perejil picado para darle ese toque final. Y voilà, plato terminado. Cuéntanos en los comentarios de qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saberlo. Y si tienes alguna receta en mente que quieres que Máximo prepare, déjala en los comentarios. Máximo siempre cumple. No olvides suscribirte, darle al like, que es gratis. Y así no te pierdes ni una receta. Porque en Cocina con Máximo, la comida siempre es una fiesta. Que aproveche, cocinillas. Esto está de rechupete. Ahora, nos vemos en la próxima receta. Rico, rico.